Vale, tema Mayweider, no lo digo coño. Vamos a comentarlo, porque quiero comentarlo, porque me parece importante comentarlo y al final es un evento que se está haciendo en España, que está creciendo. Joder, quiero dar mi opinión sobre Mayweider, ya que estuve ahí, no pude estar mucho realmente, pero tenía muchas ganas de dos cosas de ver. Una, el recinto del evento, que era en el Venidor Palace en Maydorn. El hotel era una puta locura, estaba guapísimo, o sea, no sé cómo deciroslo en plan, me recordaba a un show en Las Vegas en la que estás sentado en mesitas que te sirven unos camareros y estás viendo un show en directo, un espectáculo en plan de locos, en plan súper cómodo, súper bien, súper todo. Pues veros, eso era, o sea, estaba increíble montado, las luces bien, el escenario súper grande. Me pareció una locura, el backstage tenía baños, tenía salas privadas, no sé, no sé muy bien cómo categorizarlo, pero estaba increíble. Lo digo en serio, o sea, mis dieces, tío, para la federación, la IFB está haciendo muy bien las cosas en general, o sea, tampoco creo que haya que decir mucho más. Pero bueno, más allá de eso, chicos. Bueno, mirad, mirad, ¿vale? El sitio era este, ¿vale? Para que lo veáis, justamente, porque, tíos, creo que merece bastante, bastante la pena, bastante la pena verlo. O sea, mira, del sitio, pues, accedías, ¿vale? Que era como, además tenía como el lobby de un hotel así al principio. Estando el lobby, la parte de parking, no sé si, no sé si me explico bien a lo que me refiero. Y ya, pues, tenía un acceso ya que empezaba a verse las cosas y así era, así era, plan todo oscuro con las mesitas y como que servían, tío. O sea, eso está guapísimo, hermano. Y el escenario es súper grande, eso está guapísimo, eso está guapísimo, os lo juro. No sé muy bien cómo deciroslo, pero está muy guapo, tío. Está muy guapo. Primero se hizo un campeonato como regional, creo, el campeonato Pro Qualifier, ¿vale? Estuve, pues, mira, aquí me tenéis, ¿vale? Básicamente, aquí yo, más blanco que blanco, pero blanco, blanco, blanco. Y bueno, pues ahí estaba yo. Ahora veremos si os parece la correntera. Tenemos el panel de jueces aquí. Javier, ver si te equivoco, es principal. Chicos, bueno, aquí tenéis, pues, a los Open. Tenemos aquí a Josema, sinceramente, ahora comentamos sobre Josema, si os parece. Esta es mi opinión general. Mañana estaremos con Josema, mañana le comentaré sobre el físico. Ayer ya subí también un vídeo de mi canal principal. Estaba también Héctor de Fez, si os fijáis aquí, estaba Rubén Cruz. Tíos, una auténtica barbaridad. Me encanta ver a los culturistas tintados, me encanta verlos con el bañador de competición puesto, apretando como locos. Pero es que cuando vi a Josema en el backstage, dije, ¿cómo vas tan grande y tan duro, hermano? O sea, este es el momento, bueno, pues, el overall winner, si no me equivoco aquí, justo se hace profesional. Yo lo pude ver en la presentación, pero no pude verle hacerse profesional en directo. O sea, estuve súper pendiente de la vuelta en el coche y se hizo profesional, tío. Una auténtica pasada. Estaba clarísimo que se iba a hacer profesional. O sea, yo lo tenía, pero clarísimo. Al día anterior se lo dije y se hizo profesional, obviamente, obviamente se hizo profesional. Luego por aquí tenemos, bueno, pues, algunas fotos mías, la verdad que más blanco que el vinagre, como os digo. Ya cuatro semanas de competir, clavando mucho el vacío. Me duelen mucho las costillas últimamente de posar. Me duelen muchísimo, muchísimo las costillas, o sea, no os hacéis una idea. Tengo que decir que solo desayuné y aquí ya era la una del mediodía y podía clavar bastante el vacío, que era, pues, como uno de mis objetivos, ¿no? El hecho de decir, no desayuno, o sea, desayuno, pero reentrarse un poquito la comida y puedo meter el vacío ahí bien, ¿vale? Entonces, bueno, yo estuve de posador invitado, simplemente de espaldas, pues, ahí me volví a un aductor, volví a un aductor, la espaldita y demás. Y aún así, ya, hostia, cuatro semanas aún me queda con calma. Aquí la más guapa de todas, grabándome como siempre. Bueno, aquí ya, pues, me dejaron bajar, ¿vale? Como al final es un espectáculo, es un show. Tío, al final siempre me mola que un campeonato amateur traigan profesionales para posar y es algo súper, súper llamativo y que merece mucho la pena, ¿vale? Luego aquí me hicieron una pequeña entrevista, pues, porque obviamente es mi debut profesional dentro de cuatro semanas y me hicieron una pequeña entrevista, Jessica, muy guay. Pero bueno, que tampoco quiero comentar tantas cosas sobre mí. Quiero hablar sobre el Ben Wider en general, opinión y demás. Por aquí tenemos a Héctor de Fez, ¿vale? La verdad es que, como siempre os digo, Héctor de Fez me parece un físico de 2'12 increíble. O sea, me encantaría que se hiciera profesional. Quiero que se haga profesional. Héctor de Fez es una auténtica barbaridad. Y quiero verle, quiero verle como 2'12, ¿sabes? Porque al final cuando eres amateur no eres 2'12, la categoría de peso. Pero tíos, quiero verle como profesional. Es precioso el físico. Luego tenemos aquí un José Ma descomunal, obviamente, pero descomunal. No sé ahora quién es este chico, pero se le ve también muy, muy bonito. Supongo que sería la categoría intermedia o algo de ese estilo. A José Ma bien de esta, estaba claro que se iba a ser profesional, ¿no? Es una auténtica barbaridad. Mira, de esta pose, esta pose lateral, la verdad que se le ve un femoral y un glúteo a José Ma increíble. Y la espalda, descomunal, descomunal. Muchísima carne aquí, muchísima carne aquí. Joder, es que joder. Mañana tengo muchas ganas de hablar con él, la verdad. De ver cómo está, de ver también cómo él ha sentado todo. Pero bueno, que es increíble, la verdad, la situación en la que está y lo potente que está siendo todo, tío. Está siendo algo muy, muy guay. Luego, pues, seguimos teniendo categorías femeninas. Por ejemplo, está aquí Sara Gabriel, que es wellness. Wellness es brasileña, que es española. No estoy seguro que es de doble nacionalidad, pero bueno, tiene un físico descomunal, descomunal. Esta, si no me equivoco, es Anita, ¿puede ser? Es increíble, increíble. O sea, es que las wellness, tío, me parece como la combinación perfecta. O sea, es como están muy fuertes, tiene un transfer increíble. Y aquí está, sí, Anita wellness con su carnet profesional, que fue la ganadora de wellness. Tenemos men's physique, que la verdad que no pude verlos, tío, a los men's physique. Joder, que es increíble los fuertes que están los men's physique en plan de bañador, ¿sabes? Antes como que les sobraba un montón. Cuando empezó la categoría y ahora están fortísimos todos, están fortísimos, fortísimos, fortísimos. Es una auténtica pasada. No pude ver bikini tampoco. Y como os digo, aquí tenemos a Abraham, que lo conozco. Iba con Jesús Rodríguez, también se hizo profesional en classic physique. Una auténtica pasada, tíos. Enhorabuena, todos los profesionales. Es un auténtico placer y un gozo increíble. Y aquí, como os digo, tenéis a Josema, que al final fue el open que se hizo profesional, de los pesados, que al final es como la categoría reina. Entonces aquí lo tenéis, un trabajador nato, tíos. Y bueno, más allá de eso, tíos, Ben Wader, la verdad que con mucha expectación, mucha, mucha expectación. También, si no me equivoco, era el primer pro qualifier del año. Entonces, obviamente, tiene mucha expectación. Está todo el mundo pendiente de lo que pasa. Pero, joder, como sean así todos los campeonatos del año, todos los pro qualifiers y demás, veo una temporada en la que el culturismo español va a crecer mucho. Y como se siguen haciendo las cosas así de bien, con esos escenarios, con el público volcado, con la gente pendiente de las cosas, va a ser una puta barbaridad. O sea, una puta barbaridad. Ya se vio el otro día la Copa Valencia. Se ha visto en el Benway este fin de semana como la gente está moviendo a más gente, como el culturismo está creciendo. Y esto se va loco. O sea, esto es algo que lo digo ya y lo tengo clarísimo. Esto se va loco. Esto se va loco, tíos. Es así. El culturismo español está así, hermano. Más los creadores como tú que lo fomentamos todavía. Sí, puede ser, sí. Pero bueno, que al final que somos todos aquí, tíos.